Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en estos hogares. Estamos empezando el ciclo lectivo, los chicos ya van a la escuela, bueno, en buena hora y que sea un año de bendición para ellos. Y empiezan las carreras de los papás. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué les mandamos de merienda en caso de que tengamos que mandarles? ¿O qué alimentos son apropiados para que ellos lleven y que no solamente vayan a cumplir un tiempo de comida, sino que además los nutran o les aporten nutrientes importantes que el niño necesita? Es importante tomar en cuenta que la merienda es un tiempo de comida independiente al desayuno y al almuerzo, sin embargo es muy importante. Centrémonos en que la merienda tenga que llevar tres tipos de alimentos o tres diferentes componentes, uno que sea una bebida o líquido, otro que sea uno que aporte carbohidratos y finalmente uno que aporte frutas y vegetales. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los líquidos? Pues bueno, los líquidos si son niños menores de cuatro años, no más de 200 ml por la capacidad gástrica que tienen y si son más de cuatro años, pues 250 ml. Importante es cerciorarnos de que sean fresquitos naturales hechos en casa, si son licuados no los colemos, no agreguemos mucha cantidad de azúcar, que sería también, eso también es importante y que hagamos de variedad. Por ejemplo, un día les hacemos de naranja, otro día les hacemos de otra fruta. Importante ver que sean de gustos y preferencias del niño, ya que no les vamos a mandar alimentos o bebidas que no sean favoritas. En caso de utilizar lácteos, en estos casos utilizar leches descremadas o semidescremadas y si tienen leches o yogur que tienen un contenido de azúcar, pues obviamente buscar o vigilar que no tenga un alto contenido del mismo. De acuerdo, ahora cuando hablamos un poquito de los alimentos que aportan frutas y vegetales, busquemos variedad, ¿verdad? Ojalá que aprovechemos las frutas de temporada, busquemos la comodidad del niño, si son niños chiquitos, pues obviamente picables la fruta, pongamos lo que sea adecuado al niño. Ya nosotros como papás conocemos los gustos y preferencias, podemos utilizar los troceados, en tiritas, en rebanadas, rayados, bueno, la variedad de acuerdo a las preferencias. De igual manera los vegetales, podemos utilizar de todos los tipos de vegetales, podemos hacer arbolitos de brócoli, al que a los chicos también les gusta, galletitas de pepino, galletitas de zanahoria, bueno, son de algunos de los alimentos o de los vegetales que podemos introducir y agregar a las meriendas. Y finalmente, el grupo que nos tiene que aportar carbohidratos o el grupo que le aporta más energía a los niños, que no es menos importante, así que no significa que la merienda solo tenga que hacer fresquito natural y además frutas y vegetales, pues también ocupa al niño para poder continuar una vez que desayuna, continuar con las funciones diarias, pues también ocupa un aporte importante de carbohidratos. ¿De dónde pueden ser? Bueno, podemos utilizar panes, tipo baguette, pan cuadrado, panes integrales, incluso pues en algunos casos un poquito de cereal, que no sea un cereal que tenga un alto contenido de azúcar, también pueden utilizar tortillas, se pueden utilizar algunos tipos de galletas, algunas galletas, en cuanto a galletas podemos buscar opciones que no sean muy dulces, que no sean galletas que tengan mucha azúcar y mucha grasa. Y además a los empareados o a estos carbohidratos les podemos agregar qué, bueno, que no solamente se les puede agregar vegetales, como lechuga, tomate, pepino, y buscar opciones en las cuales no se le agreguen mucha mantequilla, mucha queso crema ni mucha natilla, ¿de acuerdo? Que son alimentos que solo le van a aportar grasa. Pueden agregar frijoles molidos, se le pueden agregar jamón, quesito, para aumentar un poquito el valor nutricional y obviamente siempre, no olvidemos papás, todo con los gustos y preferencias de los chicos. Esto es solamente una pincelada, la próxima semana continuamos y voy a brindar algunos ejemplos de merienda, así que no se lo pierdan, nos vemos. ¡Gracias!